Dice aquí, pregúntale cómo se echó a la burra, dice. Oh, ¿qué pasó? Pero, pero bueno, pero ¿cómo está el pedo? ¿A qué dice? No, no. Pregúntale cómo se echó a la burra, dice. Ah, no, pero no, dejando de cosas, no, oiga, dice, deja de tonteras. No, eso es un tonteras, compagón, ni la neta. Ah, pero aquí le está preguntando la raza, viejo. No, pues la que la... ¿Lo conocerá este? Dice, Loren, Loren, Loren. No, 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 dígale qué pedo. Nosotros, ¿a poco? Porque somos de rancho, ¿a poco nos va a gustar todo eso? Sí, hay historia y todo, pero uno no, no, ni alcanza con eso. Porque la neta, uno, pues ya ve que aquí hemos tenido podcast y la raza ha dicho, ha dicho también que, no, pues yo me había hecho una burra cuando era chiquillo, ¿no le tocó a usted? No, señor, no, también usted, bájale. No, ¿qué onda? Pues ya son mamados, pues. Oiga, pues no se agüite conmigo. No, porque también, ¿qué onda? Esa pregunta, ¿qué? Que no mames, tampoco es que... Ah, pero yo le dije, oiga, voy a subir una historia y la gente pregunta, ¿va a contestar todo? Usted me dijo que sí. Esa gente que reyuda, oiga, nomás que le tira a uno, pues nomás acá, pero no, 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 no. ¿Qué le digo? Ojo, conteste usted la neta. No, ¿por qué le importa? Oye, aparte no, si fuera cierto, ¿por qué? ¿Qué onda? Pero no, nomás por ahí la cosa. Ay, que se agüito que... No, pues me amarga esa onda, pues venimos acá a gusto, o sea, un poco que me invitaron acá. Entonces, pues, ¿qué es mamá? ¿Qué? Yo, es cierto, pues hay muchas historias, pero uno no es para el caso, pues. Me digo, pues... Pues aquí le voy a decir a la Lore que se agüitó. Que, que, para que verga el... Pues malamente le hago preguntas yo, viejo. La neta, porque aquí... No, no, pero pues hay preguntas, preguntas. Hay preguntas, preguntas, como... Esa, esa, mamá no... Ay, ¿no tuvo tantas preguntas la verga? ¿Qué voy a decir yo? Pero también a usted, no. Aquí salieron como siete preguntas, y hay unas que nomás piden saludos, y esa es una de las más sobresalientes. Ni modo que no se la diga. No, pues qué bonita pregunta, qué chula. No, no, pues ya... ¿Para qué le da seguimiento a usted también? Pues ya, pues ya, no molesto ya. Ay, viejo, pues yo no tengo la culpa. ¿O sí? No, pero pues también para qué le da seguimiento. Amarga, la neta amarga esa mamada, pues. Nosotros venimos acá en plan de otro rollo, pues. Usted, pues... ¿Qué onda? No, no, yo todo bien, viejo, todo bien. No se agüite, viejo, no se agüite. No, pues es que no se agüita uno, pero también... Pues no, no, no tiene la misma maña, pues toda la gente no tenemos la misma maña. ¿Vas a decir que no anduvo con la burra? Está, bájale de huevo. Al chile. Bájale de huevo. Ya es mucho. Pero por... ¿Cuál mucho? No, no, pues es que le estoy diciendo... No, no, pues es que le estoy diciendo... No, no, pues es que le estoy diciendo... No, no, pues es que le estoy diciendo que... Que esa pregunta no va, ya estuvo bien. No, vamos a salir... Perjudicados todos. ¿Pero quién es todo? No, pues, porque estamos aquí. No, no, aquí bájale, compa, usted también a la verga. ¿Y por qué le voy a bajar? Pues también quién fue el que empezó la guerra aquí para... Fue la gente, compa. Pues sí, pero ¿para qué le da seguimiento? La gente está preguntando, no yo. O usted sabe que yo... Que yo le estoy diciendo... Oiga, la burra. Nunca le dije de la burra en todo el pichí. Pero también va a... No, pues me tira el pescuezo también. Le está siguiendo, pues. Entonces, esa mamá... No, no va. Pues no hubiera venido a la verga. Oh, pues qué chingado, pues. Me está invitando. A ver, compa. Yo lo invité porque me habló mi compa aquí. ¿Va? Y por él lo invité. Déjese, tráigaselo para acá. Yo ya lo había visto su contenido, pues. Y la neta está chilo. Ay, viene y se agüita la verga conmigo. Pero pues que le da me la da seguimiento. A cosas que a uno le molesten. ¿Para qué? Yo no sabía, viejo. Le pido una disculpa. Pero le está siguiendo, pues. Que la burra, que quién sabe qué. Como si estuviera seguro, pues. Oh, no, no, no. O sea, mano, van con la cola de la chile. No se enrede de aquí, viejo. No, pues todos nos vamos a enredar. Entonces, ¿a poco cree que? Porque ustedes aquí, pues yo también tengo. Yo también tengo los míos. No, no, porque ustedes. No, no, yo no me atengo a nadie, viejo. Yo tampoco. A los puros huevones que tengo yo. Los mismos que tiene colgando, ustedes los tengo yo ni mismo. Más chiquillos. Parejitos. ¿Usted qué sabe? No, pues porque se está culonando ya con lo de la pregunta. No, no, escúlquile. Si quiere. ¿Cómo? ¿Le bajo los calzones o qué? No, no, no. Que tampoco le pase de lanza. Eh. Qué verga, Julián. Tú me dijiste que este vato era buen rollo, güey. Ay, se aguitó por una pinche pregunta que salió aquí, güey. No, no, es que la gente puede hacer preguntas, compa. La gente puede hacer preguntas. Pero usted también le está siguiendo. Yo le digo, me molesta, pues. Y usted también se monta, se monta. Oiga. No, yo la verdad no pensé que también se fue a portar acá, pues. Así, de esas. Yo todo bien, todo bien. Usted sabe que para salir mal en un ratito valemos madre todo. No, pues valemos verga todo. Exactamente. No, pues. Yo no le estoy faltando respeto, sí. No, pues. Es que también, ¿por qué le sigue el rollo de la raza? Pues es que hay mucha gente que usted sabe. Qué verga. No, no, no. ¿Cómo la verme? No, pues hay que componernos, pues estamos platicando tranquilón, pero pues sí. También, pues, no, no, nos vamos a dejar. Mire, aquí dice otra vez, la misma. Como que le conoce algo, compa. Que le está siguiendo a la madre, pues. Qué verga. Le está siguiendo el rollo, compa. A Chile, no, no sé si la mamá no vale y, pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cómo la ve? No, no, y no se ponga bruto porque entonces sí va a hacer. Ah, pues pues sí. Muy huevudo, ¿qué? Ah, sí, mero, compadre. Ah. ¿Cómo la ve? Pues también de aquí para allá hay. Ah, ni verga. De aquí para allá también hay, compa. Hay que, ¿cómo podemos arreglar o qué? O como quiera, aquí mismito o por ahí en una parte donde se pueda. Tengo mucho patio, eso sí le digo. O nos hacemos garra y nos rasuramos de chingazo en el patio. Vamos a ver. Para eso trae gente, loco, la verdad. Para eso lo invita, güey. Sí, compa, yo por eso tengo una plática antes con el invitado. Yo le dije, oiga, ¿qué no quiere hablar? ¿Qué no quiere que le pregunte? Usted me dijo, usted rájele, compa, no pasa nada. Es que hay cosas que también uno tiene que, por sentido común, usted, también tiene que llevar la cama. No, 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 a mí me vale verga, compa. Pues a mí también me vale, pero también. Le voy a decir por qué, porque la gente es la que participa. A la gente yo le doy la atención. Ah, no, sí, pero hay cosas que también no te puede dejar llevar por la gente. ¿Qué pedo? No, pues, a ver, compa Catrín, yo quiero que se vaya bien, viejo de aquí. No, pues nos va muy bien. Si quiere salir mal, salimos mal. Pues bajamos, vámonos mal. Si quiere salir bien, salimos bien. Como quiera nos vamos. No, 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 a ver, cálmese, a ver. No, pues, ¿qué onda? Cálmese. Yo le estoy diciendo a usted. Tiene las dos opciones. ¿Con cuál se queda? Yo aquí estoy bien a gusto. Pues hay que batirnos en el piso, ya no dijo, en el patio, pues. Hay que rejurarnos el chingado a ver qué onda. A ver qué cuero vale más correa. Ahorita hacemos una cuachalotada. Sálgase a la verga. Sálgase, compa. Sálgase. Sálgase a la verga. Sácalo, Hermes. Julián, llévatelo, güey. Vamos a salir mal a la verga, güey. No, no, no. Cálmese, cálmese. No, no, no. No, no, no. Espérate para explicarle a la gente. Sácalo a la verga. Sácalo, sácalo a la verga. Julián, sácalo, güey. No, 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 no. Sácalo, sácalo, güey. Sácalo, Hermes. Sácalo a la verga, güey. No, 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 no. No te manches, güey. No, no, no. Sácalo. No te manches, no te manches. Ábrele. Sácalo, güey. Sácalo. No, 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 no. El portón. Ábrele el portón allá, güey. ¿Me pusiste la cámara a mí? ¿Me dejaste la cámara a mí? ¿Me dejaste la cámara a mí? Sí, sí, sí. Plevada, pues, se salió de control este pedo. Se agüitó mi compa. Y la neta, una disculpa, pero ahorita voy a tratar de hablar con él, porque la neta, pues, yo no sabía que se iba a agüitar. Se agüitó. Ahí estamos al tiro, Plevada. Espérense, voy a ver la cámara a este bato, güey.